La tarde del primero de febrero de 2020 lo encontramos en Toronto. Ha pasado un año y un poquito más y lo encontramos ya en Buenos Aires. Héctor Argiró, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Hola, Sergio. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, Héctor, ha pasado un año y pico de la última charla. ¿Pudiste llegar a Alaska y cómo te fue en el regreso? Bueno, digamos, bien, volviendo a Alaska, llegué hasta Toronto, después fui hasta Montreal y bueno, y me agarró la pandemia, ahí en Canadá. Y bueno, estuve un tiempo ahí, finalmente pude volver en septiembre y el auto quedó en Toronto, en casa de gente, amigos que hice en el viaje, una familia amiga que nos quedó mucho tiempo, bueno, y el auto quedó en el garage de la casa. Ahora vamos a compartir un poco con la audiencia que no escuchó aquella charla, de cómo fue ese viaje, Héctor, pero el primer planteo fue recorrer el mundo en Torino. El Torino quedó ese, quedó allí, ¿lo vas a pasar a buscar? Sí, 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 la idea es pasar a buscar el auto y seguir viajando. Ese es el objetivo, es seguir viajando, tratar de poder completar la idea de dar la vuelta al mundo. No como una carrera, ni para batir ningún récord, sino por el hecho de un sueño de la infancia. El primer objetivo, el gran objetivo era hacer desde Ushuaia hasta Alaska con el Torino, que ya se logró, y bueno, quedó interrumpido el viaje por la pandemia. Me imagino, Héctor, cómo lo extrañarás al Torino después de haber vivido permanentemente viajando, durmiendo, recorriendo, compartiendo momentos increíbles con ese auto. ¿Cómo te funcionó? Porque es modelo 69, es una Coupé 380, y vos la arreglaste, la restauraste. ¿Cómo te funcionó en todo el viaje? La verdad que muy bien, nunca me dejó tirado, digamos, en la ruta, nunca tuve que llamar por una emergencia a una grúa. Las veces que me pasó algo en la ruta, lo pude solucionar, me di maña y lo solucioné, a veces eran cosas sencillas. Y bueno, la vez que tuve que llamar la grúa, estaba en el pleno centro de Toronto, y yo lo quería arreglar ahí en la calle, bajo una llovina, con frío, y estaba con otros chicos argentinos y me dijeron, Héctor, no te vas a poner a arreglar acá el auto. Me había roto un acople de dirección, me dice, yo te llamo a la grúa como si fuese el automóvil club de allá, y lo llevamos al taller de otro chico argentino, y al otro día calentito, con calefacción, con un elevador, le cambiamos el acople. Pero si era por mí, yo hubiese estado ahí media hora, una hora, arreglándolo en la calle. Héctor, eso también es muy particular de estos viajes, ¿no? Ya desde que saliste de Buenos Aires hasta Ushuaia, y de ahí hacia arriba, encontrarte, bueno, en nuestro país con gente que adora a los Torino, y afuera de la Argentina, el auto le llamaba la atención, pero también encontrarte con mucha gente viajando, ¿no? Sí, sí, obviamente acá en Argentina fue todos los clubes de Torino, de las ciudades que iban, me recibían, me apoyaban, me ayudaban, y después en los países limítrofes, personas que tienen Torino, ellos me iban apoyando, me iban ayudando también, y bueno, ya después, a medida que me iba alejando más de Argentina, era más difícil que la gente lo conozca al auto. Claro. Y bueno, pero de toda manera iba a los eventos de... me juntaba con la gente de los autos clásicos, y a través de ellos me apoyaban, después más a partir de México... No, y sí, no, ya mucho antes, ¿no? En Colombia ya me empezaron a ayudar los grupos de motos, después volvieron a ayudarme en México, o sea que tenía varias formas de apoyo, y después ya en Estados Unidos y Canadá, el mayor aporte, el mayor apoyo lo tuve de los argentinos y de los latinos que viven allá. Pero en Latinoamérica eran más que nada la gente de los autos clásicos, los autos de las motos, y también en Centroamérica, el viaje lo compartí bastante con otros viajeros, argentinos y la mayoría, y después, bueno, aparecían también de otros países de Latinoamérica y, bueno, de otras partes del mundo. Pero siempre coincidíamos con algún argentino, íbamos compartiendo la ruta, compartíamos el lugar donde parábamos, así que siempre de una manera u otra las cosas se iban resolviendo. Me imagino, Héctor, que, bueno, una vez regresado a Buenos Aires, que estás en tu lugar, que se aplacó la adrenalina del viaje, habrás rememorado y recordado momentos impresionantes, porque yo estoy mirando las fotos ahora, te tocó, bueno, todos los climas, calor, frío, viento, nieve en Canadá, alturas de todo tipo, de geografías, de paisajes, debe haber sido ir acumulando y acumulando vivencias que te van a durar toda la vida. Sí, sí, la verdad que muchas vivencias, anécdotas, historias, y sí, estuve, bueno, al nivel del mar muchas veces, el auto llegó a 5.000 metros de altura en Perú, y en Perú estuve el promedio más alto de altura, hice entre 5.000 y 4.000 metros, no sé, habré hecho 2.000 kilómetros más o menos, si no hice más, porque iba de pueblito en pueblito por la montaña, después en lo que es el desierto de Sonora y en Arizona, la temperatura más alta del viaje que me tocaron, arriba de 40 grados, y después llegar a casi 30 bajo cero en Canadá, digamos, como que iba de un extremo a otro. Y bueno, lo bueno que estuvo de volver es reencontrarme con la familia, con los amigos, poder tener una, saber que iba a tener la misma cama, la misma ducha, el mismo baño, todas las noches. Claro. Y bueno, eso también, un poco a la, se fue un poco esa la adrenalina, por decirlo así, del viaje, pero bueno, un poco tuvo la tranquilidad esa de, de tener un lugar conocido, que sabía donde iba a estar todas las noches. Si bien, siempre la gente me apoyó, y me dio un lugar para estar, y me decía que me sienta como en mi casa, pero uno sabe que no está en su casa. Pero bueno, igual se agradece y... Totalmente. Pero no es como... Y lo vive de la mejor manera, ¿no? Porque a veces estar en... Llegar a una ciudad donde... No conoces a nadie, y te recibe una persona que no te conoce, porque es así, te conoce por las redes sociales, o porque vio una entrevista, o por lo que sea, y que abra tu casa, que abra su casa para recibirte, eso no tiene precio. Totalmente. Entonces esas son las cosas que... Como que más valoro del viaje, más que en lo que es a los... A los paisajes, esas cosas que sí son... Es lo que te queda en lo vivido, en la memoria, pero también la gente, porque gracias a la ayuda de la gente, a mí se me hizo un poco menos difícil toda la travesía. Es que también, Héctor, yo lo decía hace un rato, es contagioso esto de estar con una persona que va cumpliendo su sueño. Es también formar parte del viaje. Acá en nuestro programa, casi todas las semanas tenemos una charla con alguien que o lo está haciendo, o ha hecho algún viaje, algún recorrido, ha cumplido su sueño. Y te puedo asegurar que nos hace sentir parte de ese viaje. Cuando charlamos hace un año y vos estabas en Toronto, creo que inclusive estabas en la vereda o en el estacionamiento de un supermercado, bueno, compartir ese momento para nosotros fue mágico y también para nuestra audiencia. Y, Héctor, vamos a contarle también a la gente que vos te llevaste algunos dólares de ahorro, pero que básicamente fuiste sosteniendo el viaje con la colaboración, la solidaridad de la gente y también porque pudiste vender artículos a través de Internet que te iba ingresando ese dinero, ¿verdad? Sí, la parte de la financiación del viaje fue al principio con unos ahorros que me fui y uno piensa que te va a durar siempre. Y no. Y no, y no es así. Y bueno, yo ya de... A veces yo siempre digo que las cosas pasan sin querer queriendo. Yo de chico tenía la idea de hacer remera. Me gustaba... Siempre me gustó dibujar y me gustó el diseño, pero nunca estudié ni nada, ni creo que tengo el talento para eso, pero sí con algunas ideas. Entonces, teniendo la idea y hablando con diseñadoras y diseñadores, pudimos hacer unos diseños. Y bueno, a partir de esos diseños yo iba haciendo remera. En cada país, empecé a hacerlos en... Bueno, empecé en Argentina, que empecé a venderlos por Internet. Después mi papá iba a los eventos de Torino y de autos antiguos. Y bueno, él iba con su autito y lo ofrecía, cosa que es un apoyo. Y bueno, y después yo hacía lo mismo en el viaje. Claro. Iba a una ciudad y buscaba un lugar donde poder comprar la remera, después otro lugar para estamparla. Y bueno, iba a los eventos de autos y ahí contaba mi historia. Y bueno, en el que quería colaborar me compraba una remera, una taza, una gorra, etc. Y bueno, a base a eso, a esas ventas que hacía y a veces la gente decía no, entro, no te compro nada. Tomá. Tomá esto para la nafta, tomá esto, te lleno el tanque o venite a mi casa a comer, venite a mi casa a dormir. En Honduras, por ejemplo, tenían... Un señor tenía una finca de café y era un poco... Hacerle un poco de publicidad. Yo iba con el auto a su cafetería, después iba a la finca, hacía un videíto. Y bueno, él me... Él me... Me financió los 15 días que estuve en Honduras y después yo ponía publicidad de él en mis redes sociales. Claro. Y bueno, también así pasó con el combustible en algunos lugares, en El Salvador, en Guatemala, en México. Algunas empresas de combustible me ayudaron. Digamos, no me financiaron todo el combustible, pero así sea algo, a mí me servía. ¿Qué te parece? Y bueno, también es un poco de... un poco de todos lados, digamos, que siempre el apoyo llegaba y así avanzaba. Totalmente. Héctor, bueno, vamos a volver a hablar dentro de un año, porque la idea es encontrarnos una vez al año, alguna vez lo vamos a conocer personalmente, pero más allá de la pandemia, que no la podemos manejar nosotros, ¿dónde se te ocurre que vas a estar el año que viene a esta altura en tu Torino? Y es una pregunta muy difícil, ¿no? Olvídate de la pandemia. Claro. de acá estaríamos hablando marzo de 2022. Y siendo muy, muy optimista, podría estar en... ya me gustaría estar en Europa, pero yo creo que voy a estar en México aún. Siempre y cuando pensando que de acá en unos meses vuelva a Canadá, le haga un mantenimiento al auto, volver a Estados Unidos, estar unos meses en Estados Unidos recorriendo el este y tratando de recolectar algo de dólares ahí y volver a México y de México cruzar a Europa. Esa sería la idea hoy. Pero bueno, todo es... Si bien se hace a pulmón y la gente colabora, el cruce del océano es algo caro y más caro es el tema de entrar el auto a Europa y poder circular sin problema. Claro. Entonces, todas esas cosas van a hacer que... Depende cómo me vayan la vuelta en el retomar el viaje en Canadá, Estados Unidos y México, veremos cuánto tiempo tardo para cruzar el Atlántico. Bien. Para compartir, para solidarizarse, para apoyarte en este viaje, en este sueño, podemos ir a... El Mundo en Torino. En casi todas las redes está así, ¿no? El Mundo en Torino, Héctor. Sí. En Facebook, El Mundo en Torino. En Instagram, El Mundo en Torino. YouTube, El Mundo en Torino. Ahí pueden ver algunos posteos. Bueno, pueden recorrer todo el viaje. Ahora estoy poniendo fotos de... Cada día estoy poniendo una foto de un país para mantener un poco viva la... las redes. Más que nada en Instagram y en Facebook y en YouTube. A medida que puedo, voy subiendo videos de alguna parte del viaje que no compartí y que es bastante. La mayoría no compartí porque la mayor cantidad de videos son de Canadá, pero bueno, de a poquito voy subiendo más. Y bueno, mientras tanto estoy en Buenos Aires y tratando de vender merchandising. Así que... Ahí en las redes podemos ver el tipo de artículos que podemos conseguir en la tienda tuya, en la tienda virtual, ¿no? Claro, hay una tienda que es de Mercado Shop, de Mercado Libre, ahí pueden entrar, que también es del Mundo en Torino y ahí tengo remeras, gorras, tazas, llaveros, hay para todos los presupuestos. Y bueno, la idea es que la gente compre algo y se quede con un recuerdo y de paso a mí me ayuda. Héctor Argiró, dentro de un año o en el este de Estados Unidos, en México o quizá en Europa. En alguno de esos lugares nos vamos a subir a tu Torino 380 para seguir cumpliendo los sueños. Muchas gracias por esta charla. Muchas gracias a vos, Sergio, por acordarte y por tenerme presente y bueno, hasta dentro de un año. Y bueno, esperemos que ya estemos más cerca de la última normalidad que supimos conocer. Totalmente. Gracias, Héctor. Un abrazo grande. Nos volvemos de este viaje compartido con Héctor Argiró. Bueno, el mundo en Torino, así lo encontrás en todas las redes, en todos lados. Podés inclusive comprarle algo para darle una mano. Héctor cumplió una primera parte de su sueño, unió Ushuaia con Alaska, dejó el Torino en Canadá, lo irá a buscar para seguir recorriendo el mundo. Viaje al puerto de la noche. Conduce el escritor y periodista Sergio Sarachu. Uniós. Chau.